¿Qué es el interruptor magnetotérmico? Somos Hugo y Alejandro y en este trabajo vamos a hablar sobre las curvas de disparo de un magnetotérmico. En primer lugar, hablar sobre el interruptor magnetotérmico, que es un dispositivo de protección de las instalaciones eléctricas frente a las sobreintensidades y a los cortocircuitos eléctricos. Lo que hace es que corta la corriente en un tiempo lo suficientemente corto para no perjudicar ni a la red ni a la instalación. Este interruptor se va a utilizar en lugar de los fusibles, ya que tienen como ventaja que no hay que sustituirlos por uno nuevo cuando se funden. En esta imagen podemos ver varios tipos de interruptores según su polaridad. En primer lugar tenemos un interruptor unipolar, que consta de un único polo y protege una única fase. Un bipolar, dos polos, que es el que se usa generalmente en las viviendas, protege una fase y un neutro. El tripolar, tres polos, que protege tres fases. Y el tetrapolar, cuatro polos y protege tres fases y un neutro. También se pueden clasificar según su intensidad, que bueno, podemos clasificarlo en 10 amperios, 16, 20 y 25. Los de 10 amperios van a proteger líneas de alumbrado con cable de hasta 1,5 milímetros. Los de 16 amperios van a proteger líneas de tomas de corriente con cable de hasta 2,5 milímetros. Los de 20 van a proteger líneas de electrodomésticos, como por ejemplo la lavadora o el lavavajillas, de cables hasta 4 milímetros. Y los de 25 van a proteger las líneas de horno de vitrocerámica con cables de hasta 6 milímetros. También lo podemos clasificar según su velocidad. Y es que según su velocidad de disparo, que es la velocidad con la que salta tras detectar un problema, se puede diferenciar con una letra. La letra B, la C y la D. La B es el retardo de disparo rápido. La C, el retardo de disparo normal. Este es el que se usa de manera cotidiana en las casas. Y el D, el retardo de disparo lento. En esta imagen podemos apreciar cómo sería un interruptor magnetotérmico en la realidad. En la siguiente diapositiva vamos a ver la protección térmica del magnetotérmico. Bueno, la protección térmica es la que protege al circuito frente a las sobrecargas. Esta parte la van a realizar una parte de la pía formada por un interruptor bimetálico y la lámina bimetálica, que está constituida por dos láminas de metal, donde cada una de ellas tiene un diferente coeficiente de dilatación y están superpuestas y soldadas entre sí. De este modo, lo que se consigue es que cuando se calienten, al dilatarse cada una de ellas de forma distinta, el conjunto se va a deformar. Y aquí se va a aprovechar esta deformación para la apertura o cierre del contacto eléctrico. Como podemos observar, en esta imagen la actuación dependerá de la temperatura. Si la corriente eléctrica excede a la nominal del circuito y el metal se calienta más de lo normal, se producirá una sobrecarga. En esta imagen podemos ver cómo el bimetal está con una temperatura adecuada y cuando el bimetal se dilata lo que hace es que los contactos se abren. Vamos a hablar sobre la protección magnética del magnetotérmico, que se encarga de proteger al circuito contra los cortocircuitos. La interrupción del circuito debe ser casi inmediata, debe durar menos de 5 segundos, y por eso no nos servirá el bimetal, ya que este tiene una respuesta muy lenta. Como hemos visto en la diapositiva anterior, el bimetal nos va a proteger frente a las sobrecargas. Frente a los cortocircuitos nos va a proteger el electroimán, que es un núcleo de hierro con una bobina de alambre alrededor de él. Lo que hace este electroimán es que solamente va a responder frente a las corrientes altas, por ejemplo, corrientes continuas. Si la corriente es menor, el electroimán en él no se va a provocar ningún efecto. El electroimán podemos observar en la diapositiva, que sería el que tiene las espirales. Para que el electroimán funcione, debe pasar a una corriente muy elevada, que lo que hace es que genere la suficiente fuerza de campo para tener una armadura cercana, que sería la especie de pistón que se ve al lado del electroimán, que en la izquierda está separado y en la derecha se junta. A medida que la parte superior de la armadura se mueve hacia el electroimán, la armadura gira la barra de disparo, que lo que va a hacer es que va a abrir el pestillo que lo conecta con el contacto. Entonces, al hacer esa fuerza, el pestillo se va a soltar y lo que va a hacer es que los contactos se van a abrir. Como consecuencia de abrir el circuito, se van a desenergizar las bobinas del electroimán. Hola, soy Alejandro y voy a explicar las curvas de disparo de los magnetotérmicos y sus tipos. En la primera gráfica podemos observar la curva de disparo de un magnetotérmico. Podemos ver en cuánto tiempo se produce dependiendo de la intensidad que pase por el magnetotérmico. La primera línea que observamos roja es la zona de disparo térmico y la línea verde es la zona de disparo magnético. Como podemos observar, se ve en la zona encerrada bajo la curva la zona de trabajo segura, es decir, que el magnetotérmico está trabajando en condiciones óptimas. Y la zona de fuera es en la que dispara el magnetotérmico, porque vería una intensidad la cual el magnetotérmico no está preparado, estaría fuera de los límites y el magnetotérmico dispara por seguridad y protección de la instalación. Observamos en la zona de disparo térmico que cuando la intensidad está entre 1 y 7 amperios y durante más de un segundo dispara por un aumento de temperatura prolongado, es decir, el magnetotérmico está viendo más temperatura de la que es capaz de soportar y entonces, por seguridad, dispara para que no se dañe la instalación. Y luego, cuando el magnetotérmico es tipo B y se ve trabajando con una intensidad de entre 8 y 50 amperios en adelante, durante un periodo de tiempo de medio segundo o, según la insensibilidad automática, en milésimas de segundo, provocaría un disparo magnético para evitar problemas en la instalación provocados por cortocircuitos o sobreintensidades. En la siguiente tabla vemos la curva de disparo de los magnetotérmicos y vemos la diferencia entre un magnetotérmico tipo B, tipo C o tipo DA. Observamos que el tipo B durante 10 segundos aproximadamente y una intensidad de 160 amperios dispararía en 0,1 segundos. Luego, el magnetotérmico curva, tipo C, dispararía si ve una intensidad de 320 amperios durante unos 8 o 9 segundos. Y un magnetotérmico tipo D, en este caso, se dispararía si pasa a una intensidad de 640 amperios durante aproximadamente unos 4 o 5 segundos. Los disparos serían provocados en 0,5 segundos, que es el tiempo por el que está referenciada la gráfica. Ahora vamos a explicar la información que pone en el exterior del interruptor. Merling-Ering es la marca del fabricante que ha hecho el interruptor. El C20 indica la intensidad nominal de este interruptor. A continuación, podemos ver la tensión y una onda senoidal. En nuestro caso, sería de 400 voltios en corriente alterna. Después, podemos ver en un cuadrado un número 6.000, que indica el poder de corte de intensidad de cortocircuito, es decir, hasta 6.000 amperios o 6 kiloamperios. En último lugar, vamos a hablar sobre el efecto Joule. Se conoce como efecto Joule al fenómeno irreversible, por el cual, si un conductor circula corriente eléctrica, parte de la energía de los electrones se transforma en calor debido a los choques que sufren los átomos del material conductor por el que circulan, elevando así la temperatura del mismo. El movimiento de los electrones en un cable es desordenado. Esto provoca continuas colisiones con los núcleos atómicos y, como consecuencia, una pérdida de energía cinética y un aumento de la temperatura en el propio cable. Gracias por ver el video.